Se va jugando todo, trenense rojazo y la puerta se encuentra abierta, ahí está el ejemplar, es el llamado Boteo California sobre su lomo lleva al buen meño Guardiola, es el jinete revelación el que arriba se defiende y que se le empieza a darle a la carga y está terminando en el suelo.